La población de La Gloria Cesar recibió por primera vez la visita de la Patrulla Aérea Civil Colombiana PAD mediante una brigada de salud. La alianza entre La PAD, Hacienda y Extractora La Gloria y Johnson & Johnson benefició a cerca de 500 personas en condición de vulnerabilidad. Los niños y niñas del municipio recibieron alrededor de 120 consultas de pediatría y cerca de 100 atención de nutrición. La Patrulla Aérea Civil Colombiana llegó por primera vez al municipio de La Gloria en el departamento de La Cesar. Esta brigada fue posible gracias a la alianza de diferentes organizaciones por un lado tuvimos a la Extractora y la Hacienda La Gloria que operan en este municipio de La Cesar. Tuvimos también a nuestro alianza País Terpel que nos apoya con todo el combustible para los aviones y la operación aérea de la Patrulla Aérea Civil Colombiana y Johnson & Johnson que nos apoyó con todos los servicios de salud visual, optometría y entrega de gafas para nuestros pacientes. Es la primera vez que llegamos a este municipio. En esta oportunidad pudimos atender cerca de 500 personas. Tuvimos servicios de pediatría para niños y niñas menores de 14 años. Servicios de nutrición para niños y niñas menores de 5 años. Este servicio es realmente importante porque cuando se detecta algún niño o niña en desnutrición o en riesgo de desnutrición se puede tomar medidas correctivas y así evitar problemas de aprendizaje, desarrollo y demás. Tuvimos también servicios de dermatología, de ecografía y así logramos beneficiar a hombres, niños y mujeres. A la iniciativa se suman los esfuerzos de Johnson & Johnson, organización que hizo posible la realización de cerca de 200 consultas de optometría y que permitió llevar a cabo 68 muestras de PCA para la detención temprana de cáncer de próstata, la patología oncológica más común en los hombres colombianos. En la brigada se presentaron alrededor de 670 atenciones, las cuales también incluyeron el servicio de dermatología. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.